¡Hola amigos! Esto es Skodiumaster, su canal de Pokémon Masters y estamos acá en el canal para vencer a Reggie Steel con un compi, o con un compi, no, con un equipo free to play. Así que bueno, la idea es tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes tengan una idea de qué es lo que tienen que hacer. De verdad, más o menos les había dicho algo en el video de preparación de qué personajes pudiera estar utilizando y bueno, me he decantado por utilizar ciertos personajes que me van a facilitar de cierta forma el combate. Ya se los voy a estar mostrando porque vamos a pasar acá. Fíjense muy bien que el combate está siendo completado por uno, Solgalio, personaje que de verdad funciona muy bien. Pasan, pasan los años y él sigue funcionando. Hay dos cosas que tienen que tomar en cuenta. Una se me olvidó comentarla, que es que Meteo Impacto ignora estas pasivas de que sea aplacadora por el aumento de defensa y este tipo de cosas, pero hay un detalle. El Meteo Impacto no va a hacer que tú dejes de recibir el daño impulsado por la defensa y todo este tipo de cosas. Así que realmente lo ideal sería bajar la defensa y la defensa especial de ese Reggie Steel. Entonces, pienso muy bien que el tablero que estoy llevando para Solgalio es uno que tiene onda certera con condena, que va a permitir que podamos bajar la defensa especial. Tengo que comentarles que la defensa especial particularmente no se la sube tanto como la defensa física, por lo que, por ejemplo, teniendo un personaje como Cobalion, pueden bajar la defensa muy, muy fácilmente. Fíjense que acá lo que he tratado de hacer es tener dos personajes que tengan la posibilidad de bajar las defensas y la defensa física haciéndolo con mayor énfasis, porque es la que más se va a estar subiendo. Entonces, Cobalion baja la defensa muy fácilmente. Y el tercer personaje que estoy llevando es Persian, porque me da curación por turno. Y aparte, tenemos la posibilidad de retroceder al rival con nuestro movimiento del mordisco. Así que está bastante bien. ¿Qué cositas pudieran cambiar? Cualquier atacante les puede servir de tipo lucha, lo van a hacer trizas. El único detalle es tomar en cuenta el aumento de defensa especial que se puede hacer el rival. Por ejemplo, otro personaje que puede venir bastante bien es Blasco, porque también puede bajar defensa especial con su onda certera. Ya como les había dicho, los personajes que están hechos para este tipo de combates, como son el Deciduate, el Keldeo, el Zapdos de Galar, bueno, obviamente por ahí ya la cuestión es diferente. Pero si no, tienen que tratar de traerse cualquier personaje, por ejemplo, que pueda tener el movimiento este de Golpe Roca, el Mariyama. Todo esto muy bien, combis que pueden bajar la defensa sin problema, les vienen bien. Ahora, básicamente eso es todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Reducción de defensa y defensa especial del rival, que como les digo, Solgalio con su onda certera y en el caso del Cobalion con Golpe Roca. De resto, darle sustain al equipo con la curación y siempre que pueda retroceder al rival con mi Persian, vamos a estar perfectos, vamos a estar hermosos, joyas, como dicen por ahí. Así que vamos a darle de una vez para ver ese combatito, porque de verdad que va muy bien, va muy bien el combate. Así que comencemos. Tengo que decirles que el video como tal de todos los combates que voy a hacer en la aventura legendaria lo van a tener más tarde, o por lo menos es mi idea, que tengan los tres videos de los combates de Latios, Tornados y Tregi Steel. Recuerden que a mí me gusta sacar los videos juntitos. Así que miren, la idea es potenciar a mi equipo. Ya saben que tenemos dos personajes que me pueden colocar el crítico. Otra recomendación que tengo que darles que es free y bastante buena es el Criogonal para bajar los aumentos que él se vaya a hacer con la niebla. Así que es una opción que también pueden aplicar. De verdad que no lo hice de esa forma porque me gustaba más la idea de tener regeneración, de tener esta curación en mi equipo, la del Persian. Pueden llevar a cualquier otro compi que tenga pociones y cosas por el estilo. Fíjense que hice el movimiento compi con el Cobalium. Al final de cuentas, bueno, no es que vaya a pegar mejor que mi Sol Galio. De hecho, Sol Galio, déjenme ver un momentico el tablerito nuevamente. No, no le puse compi potenciadoras, pero lo pueden colocar. También le pueden poner las compi potenciadoras a Sol Galio. Ya son los movimientos compi con Sol Galio sin ningún problema. Acá es porque yo me he enfocado en darle a mi equipo lo que más necesita, que es reducción de defensa especial y de física. Entonces, si pego onda certera sin parar, es mucho más probable a que vaya a estarle bajando esa defensa especial al rival. Fíjense que acá le bajamos una. Y de hecho, creo que tú no tuve suerte y no le bajamos prácticamente nada de defensa especial. Ahí vamos con los golpes roca. Y ojo que sí, pasa lo que va a pasar aquí. Miren, le retroceden al rival este movimiento, van mejor. Recuerden que lo que sí es peligroso para Sol Galio son los movimientos de tipo tierra. Eso sí. Pero fíjense cómo vamos hermosamente bajando características del rival. Vamos pegando muy bien. Tomen en cuenta que cada vez que bajemos de la mitad de la barra, nos van a bajar la defensa en la primera barra, defensa especial en la segunda. Y las dos en la tercera. Y se va a poner medio perrón. Así que acá hemos evitado un hiperrayo, que es bastante peligroso. Vamos con el movimiento combi. Seguimos pegando el mordisco infinito, por si pueden hacer retroceder al rival. Si les pegan algo, obviamente pueden llegar a sufrir algún daño ahí fastidioso. Pero de verdad que se van a dar cuenta de que mientras vayan pegando, 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 y tenga el rival, la defensa y la defensa especial reducida, su vida va a ser una historia. Digamos, un cuento de hadas, lo que sea, como quieran llamarlo. Así que miren muy bien cómo vamos. Excelente. Es que vamos pegando como locos. Miren cómo tienen la defensa y la defensa especial. Las tienen bajísimas. No he tenido tanta suerte bajando la defensa especial. Y todavía así, fíjense cómo vamos. Excelente. Excelente. De verdad que bueno. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Betty y ella sacando las patas del barro. Tienen a el persian, que puede venir muy bien. Y de verdad que tienen un universo de personajes que pueden utilizar para tratar de hacer este combate sin que sufran mucho. Así que van a tener joyitas hoy bastante fácil de conseguir. Y de verdad que ya les voy a estar mostrando más equipos para hacer a Registil. Así que es bastante cómico porque les estoy dejando este como para que tengan un adelantado. Pero ya luego van a ver tres equipos más que van a completar a Registil. Probablemente vean cuatro de Latios y tres de Tornadus. Es lo que tengo planeado. Así que pendientes, pendientes en el canal. Por eso vengo acá para recordarles, gente, que tienen eso por ahí. De verdad, de verdad, de verdad. Estén atentos porque se viene todo ese contenido. Ojo, no se olviden de echarle un vistazo a las super ultra ofertas de neva. También se me había comentado decírselos. Pero bueno, es que el video también va a ser bastante corto. Se los voy a dejar por... A ver, por a ver, por a ver, por aquí. Por aquí para que puedan verlo. A ver, a ver. ¿Explotó? 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 Sí, aquí lo tienen. Así que vamos rápidamente para que le puedan echar un vistazo. Por acá lo tienen. Las super mega ofertas de neva, gente. No solamente las ofertas, sino el catálogo que tiene neva en general. Si van al link que tienen acá abajo, van a conseguir cosas bastante interesantes. Jueguitos. También tienen monedas en juegos, tanto para móviles como para las plataformas que les dé la gana de ver. No solo para Latam, sino para España. De verdad, se los recomiendo bastante. Ya yo he comprado por ahí. Todo bastante, bastante rápido. Bastante seguro. De verdad, genial. Y bueno, fíjense que tienen estrenos. Tienen cositas con cashback que se les queden ahí en el saldo de neva para cuando quieran volver a comprar en la aplicación. Así que está bastante genial. Vayan a echar un vistazo. De verdad que no van a tener un costo extra por pasar por el link. Simplemente le van a decir en Eva. Gente, he venido por Godi. Godi me ha dicho que esto existe. Así que he venido a entrepitear qué oferticas tienen por acá. Vayan a echar un vistazo. Como les dije, estén atentos al contenido de hoy porque van a tener mucho, 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 mucho contenido. Así que estén atentos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Por acá tienen una super mega animación. Suscríbete. Por el otro lado, las redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Godi Master todas ellas. No se olviden en el comentario destacado. Información importante. En la descripción, link para entrar a las comunidades. Y también a las guías que están super brutales. Sección de miembros del canal de YouTube para que puedas ayudar al canal a seguir creando contenido tal cual lo vengo haciendo. Y dedicándole el tiempo que me gusta a dedicarle al canal. Así que nos vemos en el próximo video. Esto es Godi Master. Chau. Chau. Chau.